¡Ahora contigo, la nueva ley del corrido! Yo fui un hombre con agallas, las pruebas dejé marcadas Y no ocupé de pecheras, ni bazucas, ni granadas Una vida de peligros, esa me tocó vivir Sería suerte o mi destino, esa que me trajo aquí Era el flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Me tiene cuidando el rancho Con sus canciones y corrido ¡Ahora contigo, la nueva ley del corrido! ¡Ahora contigo, la nueva ley del corrido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!